¡Namasté, querida y querido! Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical. Dime una cosa, ¿crees en Los Ángeles? Porque en este episodio te voy a contar quiénes son, cómo pedir ayuda y cómo abrirte a recibir la guía de tus ángeles. ¿Quiénes son Los Ángeles? Los ángeles son seres de luz y de amor que tienen como misión asistirnos en reconocer la bondad, la belleza, la providencia y la protección de la energía de la divinidad. Son extensiones de su conciencia. Y son seres que no nos juzgan porque no tienen ego y siempre están disponibles para asistirnos. Lo único que requerimos para recibir su ayuda es pedirles ayuda, abrirnos a recibir su ayuda. Y esto sucede así porque ellos honran nuestro libre albedrío de forma que no pueden intervenir a menos que los invitemos a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo los invitas a tu vida? Es súper fácil. Lo único que requieres es estar dispuesta o dispuesto a recibir su ayuda y nombrar la invitación a través de una petición. Puedes pedir ya sea diciéndolo, pensándolo, escribiéndolo, cantándolo, afirmándolo. Cualquier forma es válida. Lo único que requieres es que resuene contigo y si se siente bien en ti, es perfecta para ti. No hay un protocolo ni reglas a seguir. Los ángeles siempre están disponibles y siempre te van a ayudar incondicionalmente y sin enjuiciar tus peticiones. No van a pedir nada a cambio tampoco. Ahora, ¿hay muchas formas de recibir la ayuda de los ángeles? En mi experiencia, una de las más fáciles es a través de nuestra intuición. Los ángeles usan lo que ves, sientes, piensas y escuchas de forma recurrente, repetitiva, amorosa y concisa para comunicarse contigo. Entonces son mensajes que van a tener una temática específica y que se te van a estar presentando constantemente dejándote una sensación de paz. Por ejemplo, estás escuchando que hay una oportunidad para tomar una clase de spinning en tu barrio y de pronto hablas con una amiga y te cuenta que está yendo a clases de spinning y prendes la televisión y el programa que está al aire es una entrevista de un instructor de spinning. ¿Te das cuenta? Es el mismo tema, spinning, spinning. Esas son las guías que vamos recibiendo de los ángeles para tomar nuestras decisiones. Ahora, los ángeles nunca nos van a decir qué hacer. No se meten. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestra propia vida y nosotros, por nuestro libre albedrío, ejercer ese derecho a tomar acción y escoger las situaciones en las que decidimos emprendernos. Sin embargo, sí nos ayudan a reconocer cuáles son los escenarios más amorosos para nosotros y ahí es donde empiezan a surgir las repeticiones, los mensajes repetitivos. Ahora, otra forma de recibir los mensajes es a través de otras personas. Muchas veces somos canales de la luz de los ángeles y no lo sabemos. Entonces, cuando hagas una petición, asegúrate de parar las antenas y estar atenta o atento de lo que está llegando hacia ti. No solo a través de tu intuición, sino a través de las personas que conviven contigo. E incluso a veces es a través de extraños. Esa persona que se acercó y te dijo algo que era exactamente lo que tenías que escuchar o que iba caminando y la playera que traía puesto traía un mensaje que resuena contigo. Todo el tiempo estamos siendo canales de la luz de la divinidad y por lo tanto, de alguna forma, somos también mensajeros de los ángeles. Y otra forma de recibir la ayuda de los ángeles que me encanta es a través de la meditación. Puedes hacer una cita con tus ángeles, quedar como lo harías con un amigo. Te veo este día a tal hora y en ese momento ponerte en meditación en un estado contemplativo en donde te ancles a tu respiración y permitas que los pensamientos comiencen a surgir. Los vas a dejar pasar como nubes en el cielo. Mientras tú puedes lanzar una oración en donde digas algo así como queridos ángeles requiero asistencia con esto o ayúdenme a descubrir qué aspecto de esta situación tiene un mensaje para mí o cuál es la lección detrás de esta circunstancia. ¿Qué puedo hacer para elevar la calidad de mi vida? Esas son excelentes formas de empezar a recibir los mensajes. Mi recomendación es que después de quedarte tal vez 5 o 10 minutos en contemplación con esas preguntas que lanzaste a los ángeles igualmente pares las antenas hacia tu intuición reconociendo lo que escuches veas sientas y pienses de forma recurrente y amorosa y concisa. Puedes incluso tener un cuaderno a la mano en donde escribas o dibujes todo lo que llegue a ti y vas a ver que vas a hacer unas descargas de canalizaciones de tus ángeles espectaculares que te van a permitir reconocer cuáles son los caminos ideales y tomar decisiones y acciones asertivas e inspiradas en tu más alto bien. Así que conectar con los ángeles es súper fácil mi invitación es a que te abras y que comiences a explorar tú cómo percibes la energía de tus ángeles cómo te sientes conectando con los ángeles y simplemente lleva tu atención a tus sentidos a tu intuición y confía confía en ti los ángeles siempre han estado contigo y en mi experiencia cuando 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 les das permiso y cuando los empiezas a invitar a tu vida empiezan a lucirse de formas maravillosas y a hacer su presencia como muy obvia para que puedas reconocerlos y y que eso sepa en ti sea una confirmación y que tú sepas que están con ellos y que ellos sepan que tú sabes que están con ellos que están contigo perdón ok así que esta semana quiero inspirarte a que le hables a tus ángeles ten un diario a la mano haz una meditación con tus ángeles y conecta con lo que te digan con los mensajes que percibas con las sensaciones que sientas desde un lugar de soltar expectativas de cómo debe de ser ese mensaje pero de apertura a recibir lo que los ángeles tienen para ti te prometo que tu vida se va a volver súper milagrosa es como tener una varita mágica y todas las áreas de tu vida se van a elevar porque tú vas a estar vibrando en mucho más amor ok me encantará que una vez que los invites o si ya has invitado a tus ángeles que me dejes un comentario contándome cómo percibes la relación con tus ángeles qué acciones piensas llevar a cabo para establecer una relación con tus ángeles y qué les quieres pedir y yo me voy a unir contigo a la petición poniéndole polvito mágico a todo lo que pidas ok te invito a que entres a andreadelamora.com donde tengo una guía descargable que te va a ayudar a conectar con un proceso de co-creación consciente es una guía para crear lo que para co-crear lo que creas y durante estos primeros episodios estoy regalándola para que puedas experimentar de primera mano la magia de conectar contigo y los resultados de llevar una práctica constante que te permita manifestar de una forma mucho más consciente ok la encuentras en andreadelamora.com lo único que requieres es suscribirte a la lista de lo que creas creas y te la voy a mandar por correo si te gustó esta publicación te pido que por favor la compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar y que le des me gusta que te suscribas si todavía no estás suscrito y pues nada que me compartas si tienes alguna sugerencia me va a encantar escucharla y anoto el tema que sugieras para las próximas ediciones me despido recordándote que tú eres luz eres amor eres abundancia así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida te mando un abrazo con todo mi cariño namaste ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.